La importancia que tiene esto que está sucediendo ahora, que es el impulso por la apertura del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús en los barrios de Avellaneda-Lanús, es tremenda. Pero digo, no sólo en los barrios de Avellaneda-Lanús, sino también en los barrios de toda la sección electoral que comprende el Departamento Judicial. Pensemos que estamos hablando del Departamento Judicial más grande de Latinoamérica. Tiene una población afectada de 2 millones de 100 mil habitantes. No es quitarle espacio al de Lomas de Zamora, sino hacer crecer la estructura del Departamento Judicial de Lomas para menos habitantes. Y esto en definitiva es acceso a la justicia. No tenemos el apoyo del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es la razón? Bueno, porque en vez de estar pensando en las respuestas que se le da a la sociedad, están pensando en cuántos matriculados van a tener en ese colegio de abogados. Yo creo que tenemos que poner eje en la realidad y en la sociedad y no en los intereses de las corporaciones. En este caso, un reducto de abogados. La Corte del año pasado, Lorenzetti sacó el programa de televisión La Justicia Online, que es justamente para que los ciudadanos puedan tener acceso a sus jueces, escuchar los juicios, los tribunales, los juicios de hacerlos públicos, publicarlos. Tenemos la biblioteca digital que lanzó el juez Zaffaroni. Tenemos las oficinas multipuertas que propicia la doctora Jaitón de Lomasco. Yo creo que la Corte viene haciendo una actividad muy interesante en relación a esto. Y el Ministerio de Justicia, también el Ministerio de Justicia de la Nación, ya hace dos años aproximadamente, tiene una dirección de acceso a la justicia que resuelve los conflictos del ciudadano en el lugar de los hechos. Tenemos centros de acceso a la justicia en casi todas las zonas de vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, casi todas, en la Villa 114, en la 31, en la 31 bis, en Luano, aproximadamente en 16 villas de la Ciudad de Buenos Aires. Y este año vamos a federalizarlo a todo el país. Del 100%, hay una estadística que recortamos de los centros de acceso, que del 100% de los conflictos, el 60% se resuelven con la consulta, con la consulta con el abogado. Después tenés un 30% de conflictos que se resuelven con la mediación. Entonces nosotros, aparte de la consulta de abogados, reglamentamos el no pasar a la ley de mediación, donde le pedimos a los mediadores mediación gratuita, obligatoria, en los centros de acceso a la justicia. Entonces el 30% de esos conflictos se resuelven con la mediación. Te queda un 10% de conflictos que van a un proceso judicial. Y estamos implementando este año el sistema de patrocinio gratuito. La simplificación de la legislación, tener abogados respondiendo a los problemas directos en lugar de los hechos en las zonas de vulnerabilidad, y dando respuestas concretas, eso es acción a la justicia. Y eso es romper con el paradigma anterior, el paradigma neoliberal. ¿Cómo era el paradigma neoliberal? El abogado y los funcionarios, todos escondidos en sus reductos. Para ir a ver a un abogado tenías que ir a Tucumán y Talcahuano, atravesar la burocracia de toda oficina, esperar a una secretaria que te atienda, entrar, ver al abogado con el traje, con la lámpara verde, lleno de libros en ese rol de dominación. Y el cliente, un cliente asustado, un cliente que el abogado le dice una cosa y no puede discutirla, también no puede conversarla. Hay muchos abogados que se quejan, dicen, ahora vienen los clientes y se creen que saben más que yo. Bueno, buenísimo.